de la quebrada Santa Elena a la y movilidad en la zona. Aseguran que lo primero es hacer un mantenimiento integral del afluente. Bueno, es que podríamos hacer unas reparaciones inmediatas, pero eso no garantizaría que vuelva a ocurrir. Entonces, en un tema de cuidado de la administración de los recursos públicos, lo que tenemos que hacer es que lo pongamos, digamos, en condiciones de viabilidad para todos y todas, pero que sepamos que no va a volver a ocurrir, por lo menos en un tiempo muy cercano. Destapar la quebrada Santa Elena no sería, por ahora, una opción. Pero realmente esto es algo que no estaba planeado desde un inicio en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Los recursos que tendríamos que tener disponibles ya serían, hoy no, ni siquiera los tenemos calculados, es decir, que la inversión sería gigante y también tampoco hay un plan que diga cómo va a ser la movilidad aquí en el centro. En el sitio se adelanta hasta el momento una revisión profunda con equipos especializados que no afecten la cobertura asfáltica para determinar las acciones a seguir y cuánto tardaría la intervención.